El programa de hoy es de vital importancia para todos aquellos que padecen una enfermedad autoinmune, tienen antecedentes familiares de enfermedad autoinmune o conocen a alguien que la padezca. Hoy analizaré por qué ocurre y cómo se crean este tipo de enfermedades autoinmunes y veremos que hay una sustancia cuya deficiencia está detrás, en la mayoría de los casos, de la aparición de este tipo de enfermedades. Quédate porque hoy hablamos de autoinmunidad, sus causas y cómo prevenir su aparición. Quédate porque el programa de hoy también te interesa. La mayoría de las enfermedades autoinmunes aparecen cuando la regulación del sistema inmunológico del cuerpo falla. El sistema inmunitario es el encargado de defendernos de invasores, evitar infecciones y ayudar a reparar los tejidos dañados. Cuando se desarrolla una enfermedad autoinmune, el sistema inmunológico ataca a su propio cuerpo y así, por ejemplo, en la artritis reumatoide, las células inmunitarias atacan las articulaciones, los pulmones y otras partes del cuerpo. La fisiopatología o mecanismo implicado en la aparición de enfermedades autoinmunes está relacionado con diversos factores. Pero uno de los más importantes, sin duda, es la deficiencia de vitamina D, al extremo que algunos investigadores afirman que no se puede desarrollar una enfermedad autoinmune sin una deficiencia previa de vitamina D. Cualquier trastorno autoinmune conlleva la conjunción de distintos factores que deben suceder al mismo tiempo, como son una deficiencia de vitamina D, la aparición de un agente infeccioso que debilite el sistema inmunológico o el mismísimo estrés causado por el exceso de trabajo o la pérdida de algún familiar o ser querido. Una mala dieta o ciertos trastornos intestinales también pueden desempeñar algún papel en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, sin olvidarnos de los factores hereditarios, como puede ser una cierta predisposición genética que nos puede hacer más susceptibles a estas enfermedades. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Algunas personas tienen modificaciones genéticas que pueden alterar tanto la absorción de la vitamina D como la conversión de esta vitamina D inactiva a su forma activa. Pero por suerte existe la epigenética, o dicho en el lenguaje llano, como los factores ambientales pueden influir en la expresión de los genes, que es realmente importante cuando hablamos de las enfermedades autoinmunes. Algunos estudios sugieren que las modificaciones de la epigenética pueden ser útiles para tratar o prevenir enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, el lupus o la artritis reumatoide. Una forma de modificar la epigenética es a través de cambios en la dieta y el estilo de vida, ya que aunque algunas personas tienen esos genes que los hacen más propensos a desarrollar enfermedades autoinmunes, estas condiciones todavía se pueden prevenir con los conocimientos adecuados y un estilo de vida saludable. Además, existen ciertas barreras que pueden dificultar la obtención de suficiente vitamina D, como pueden ser la obesidad, que puede disminuir la absorción de vitamina D, la resistencia a la insulina, que puede afectar a la forma en que el cuerpo utiliza la vitamina D, un tono de piel más oscura, ya que esta piel contiene más melanina que la protege de la radiación solar, pero que puede reducir la cantidad de vitamina D que se produce al exponerse al sol. Una exposición limitada al sol, sobre todo durante los meses de invierno, hace más difícil obtener suficiente vitamina D debido a la menor cantidad de luz solar disponible. Existe una proteína llamada NFKB que desempeña un papel importante en la respuesta inmune y en la inflamación. Esta proteína se encuentra en la mayoría de las células del cuerpo y su actividad se regula a través de un proceso de activación y desactivación. Cuando la NFKB se activa, se une a un fragmento de ADN específico y estimula la expresión de genes que codifican proteínas proinflamatorias. Esto puede llevar a una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. La NFKB es importante en la respuesta inmune y en la inflamación porque puede desempeñar un papel en la protección del cuerpo contra infecciones y lesiones, así como en la reparación de tejidos dañados. Sin embargo, también puede tener efectos negativos si se activa de manera excesiva o crónica, ya que puede conducir a una inflamación crónica. Recordad que algunas enfermedades autoinmunes se caracterizan por una inflamación crónica y se ha demostrado que la actividad de la NFKB está aumentada en estas enfermedades. También se ha visto que la vitamina D puede modificar la actividad de la NFKB y por lo tanto puede tener un impacto sobre la inflamación. Algunos estudios han encontrado que la vitamina D puede tener un efecto antiinflamatorio al suprimir la actividad de esta proteína, lo que puede ser de gran utilidad en el tratamiento de enfermedades autoinmunes que se caracterizan por una inflamación crónica. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, recargo mi vitamina D. Por todo lo que os he dicho, es por lo que es importante obtener suficiente vitamina D a través de la exposición al sol, la alimentación y, si fuera necesario, tomar algún suplemento para evitar la deficiencia de vitamina D y mantener un sistema inmunológico saludable. Además de la vitamina D, existen otros nutrientes esenciales que pueden ayudar a prevenir y tratar las enfermedades autoinmunes. Algunos de estos nutrientes serían los ácidos grasos omega 3, se encuentran en fuentes como el pescado azul, también llamado pescado graso y las semillas de chía. Y está demostrado que pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud del sistema inmunológico. Si no consumes habitualmente pescado azul, te recomiendo tomar algún suplemento de ácidos grasos omega 3 o de aceite de hígado de bacalao, ya que son imprescindibles y no solo para reducir la inflamación, sino para muchas otras cosas. Os lo explico con más detalle en este vídeo que os dejo aquí y también os dejaré un enlace en la cajita de la descripción. Los probióticos que se encuentran en alimentos como el chucrut casero, el kéfir o la kombucha pueden ayudar a fortalecer la barrera intestinal y mejorar la salud del microbioma, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes. Por último, la vitamina A y el zinc, que se encuentran en alimentos como las verduras de hoja verde o la carne y pueden ser importantes para la salud del sistema inmunológico y la prevención de enfermedades autoinmunes. Además, es importante seguir una dieta saludable y evitar el consumo de alimentos procesados, azúcar e hidratos de carbono refinados, ya que estos contribuyen a la inflamación y aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes. Además de seguir, como os he dicho ahora hace un momento, una dieta saludable y equilibrada y tomar suplementos si es necesario, hay algunas otras cosas que puedes hacer, como reducir el estrés, ya que el estrés ataca directamente nuestro sistema inmunológico. Y por último, evitar la exposición a sustancias tóxicas y contaminantes, como el tabaco, el consumo excesivo de alcohol o productos químicos y contaminantes del aire. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías el importante papel de la vitamina D sobre tu sistema inmune? ¿Tomas algún suplemento de vitamina D? Yo sí lo hago. Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, necesito vitamina D, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se motiva y se anima y se lo muestra a muchísimas personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, sin coste alguno. Y aquí puedes ver un vídeo sobre las cuatro causas de mucosidad constante en la garganta. Año Nuevo, Uniforme Nuevo.